Es un honor para la UPT contar hoy con la presencia de todas las universidades de nuestro estado. Qué bueno, ¿verdad? Este colorido de juventud representado en cada uno de ustedes. Estamos acá en esta gran feria de la juventud por la constituyente. Un día de encuentro donde además de, vamos a tener esta banda que va a estar amenizando, igualmente van a estar participando algunos compañeros, cantando, disfrutando. Tenemos por allá Pintacaritas, el hostal, cada una de las instituciones también que hoy nos acompañan. Hay una actividad deportiva, cultural, un día de verdad para disfrutarlo, para compartir, para debatir, una ponencia donde vamos a tener oportunidad de participar todos, ¿ok? Hemos venido haciendo algunas actividades en cada una de las universidades en cuanto al tema de la constituyente, pero creo que hoy este gran encuentro nos va a servir para unirnos cada día más, porque creo que a veces, ¿verdad? Hacemos actividades aisladas, pero la idea es que todas las universidades de nuestro estado nos regalemos estos espacios para compartir, para conocernos, porque muchas veces no nos conocemos, ¿verdad? No sabemos quién es el director de una universidad, quién es el rector de la otra. Entonces, hoy nos estamos conociendo, reconociendo, compartiendo, disfrutando. Espero que esta actividad, pues, la disfruten todos y un excelente día para compartir. Los amigos que están acá de la UNES, todos bienvenidos. No sé si antes habían estado por acá. Espero que el día de hoy sea muy placentero para ustedes. Tenemos la juventud de la UNEI, de la UNEFA, de la Francisco de Miranda. Está conjuntamente todos unidos como un bloque, ¿verdad?, con la unidad territorial que nos ha caracterizado en todo este tiempo. Venimos haciendo actividades, ¿verdad?, conjuntamente todos unidos. Y la idea es que cada día estemos compartiendo y debatiendo más, ¿verdad? Y todo de la mano, juntos, para llegar a un feliz término de este proceso que nos va a conducir hacia esa constituyente, donde algunos de nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de participar, ¿verdad? Se trata de una constituyente plural, donde el pueblo, por primera vez, va a tener la oportunidad de formar parte de esa Asamblea Nacional.